Han pasado 207 años de la suscripción del acta en el que se declaró rotundamente la absoluta independencia de Antioquia. Un acto que no tiene un momento icónico, ni un florero, ni una marcha, ni una revuelta, pero que marcó el comienzo de la construcción de nuestro sentimiento de antioqueñidad. Es hoy 207 años de la independencia de Antioquia, siempre con el ánimo de exaltar estas fechas especiales, esta conmemoración especial, un escenario muy complejo, yo vengo diciendo que estamos en la peor crisis de salud pública de nuestras vidas, una celebración distinta, pero obviamente exaltar hoy fundamentalmente el respeto por la vida, la búsqueda incensable de mejores condiciones de equidad social y territorial y social en Antioquia, y sin duda hoy un llamado a la justicia y a la libertad. Unidos seguiremos haciéndole frente a la pandemia del COVID. Con el compromiso de todos debemos seguir conteniendo el avance de los contagios, pero también revitalizando la economía. Unidos como sociedad debemos comprometernos con la libertad, con la justicia y la equidad, para defender la vida, para superar las adversidades y con el corazón en la mano, renovar el amor por Antioquia y por la antioqueñidad. Muchas gracias. Unidos. Gobernación de Antioquia.